Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más Los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Voy a llegar a la gran máquina, todo es oscuridad Si agacho un poco la cabeza, nadie me descubrirá Yo me acuerdo que los fierros retumbaban y chocaban en el patio de la escuela Con cada ritmo que marcaban dirigían el latido de nuestro propio corazón Y me arrastro por el húmedo cemento Y en mi cabeza se repiten mil lamentos De cuando vino la miseria los echaron y dijeron Que no vuelvan las industrias 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 Voy a llegar a la gran máquina, todo es oscuridad Si agacho un poco la cabeza, nadie me descubrirá Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Las industrias Muevan las industrias Las industrias Muevan las industrias Muevan las industrias Que no vuelvan más Las industrias Muevan las industrias Que no vuelvan más Muevan las industrias 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 Muevan las industrias